Información de último minuto, esta noche un padre murió y su hijo permanece en riesgo vital tras ser atropellados en la comuna de Recoleta por un conductor que escapó del lugar. A esta hora tenemos el informe en vivo con Tomás Cancino. Tomás, buenas noches, te escuchamos. ¿Cómo estás Humberto? Muy buenas noches, esta es una información lamentable, una noticia de último minuto. Un padre junto a su hijo menor transitaban por bicicleta por la calle Einstein. Es en ese momento cuando un conductor irresponsable pasó a exceso de velocidad y los atropelló a ambos. El padre falleció. No, nos están asaltando. Nos están asaltando. A Tomás Cancino que se encuentra precisamente en Recoleta donde hay una tragedia y bueno, estamos tan impactados como usted, lo están asaltando en este momento. De todas maneras nuestro equipo de producción se está contactando con él de forma interna. No está solo Tomás, está no solo con el camarógrafo sino que además con parte del equipo de Chilevisión que se encuentra ahí en el lugar. Estamos cubriendo en este momento, es una información de último minuto, una tragedia en Recoleta donde un padre muere, su hijo está grave tras ser atropellados. Estaban en este momento haciendo el despacho desde el lugar, el conductor huye, que atropelló a estas personas y nuestro equipo está siendo asaltado. Estamos tratando de contactarnos con ellos en este momento y además tratando de enviar algún apoyo. Les robaron la cámara, me comunican por interno y los amenazaron con un arma. Se escuchó la reacción de Tomás Cancino, nuestro periodista, que se encontraba cubriendo esta noticia lamentable, la delincuencia por supuesto, que ocurre a esta hora de la noche. Vamos a ver que dijo Carabineros volviendo al tema de este atropello. Insistimos, un padre muere, su hijo grave.